...en posta de Ciudad Municipal, tras formar colas de tempranas horas, hombre sufría de dolores estomacales. Un anciano de 83 años de edad, le nombra Juan de Dios Colquequispe, falleció mientras formaba cola en el Centro de Salud de Ciudad Municipal, en el Distrito de Cerro Colorado. Quien había llegado al establecimiento a las 4 de la mañana, para ser atendido de un fuerte dolor de estómago. Que se pongan la mano al pecho de las doctoras para ver, ¿no? Como algunos somos de estos recursos bajos y darnos una buena atención. Por más que seamos gente humilde, tratarnos como a humanos, no como a animales, así. Si debe tener bastante aprecio, pues a nosotros, al ciudadano, ellos también tienen su trabajo. Deben tener buena atención. Otros pacientes que también madrugaron para obtener una cita médica en esta posta, que no tiene atención nocturna por emergencia, quisieron hacer pasear al octagenero por el primer turno, pero al intentar despertarlo, se dieron con la ingrata sorpresa que estaba muerto. Como la silla era de una persona, entonces fuimos a pedirle, traté de despertarlo, diciéndole, señor, ¿no es cierto? Haciendo bulla, ¿no es cierto? Porque despierte y no decía nada, le toqué la pierna. Y ya, ahí es cuando nos dimos cuenta que ya... La hija de Juan de Dios Colque indicó que su padre se quejaba de un fuerte dolor de estomacal, pero el personal del puesto de salud atiende recién desde las 7 de la mañana con 30 minutos, y la zona es lejana para trasladarlo hasta la ciudad. Sí, 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 siempre venía aquí a la posta, porque en Zamacola no le dan atención, porque tú perteneces a Municipal, así le decían. Es por eso que venía, que hoy día he esperado, si no, ayer le hubiese llevado, no quieren atender siempre ni en Zamacola. Más antes le llevas a Zamacola, no, tú perteneces a Municipal, y aquí en Municipal no hay atención, no, las señoritas a no ver, no notarán que es de mayor de edad, no sé, y a tu cola, tú, tú... Tienes que esperar, no hay buena atención. No, en sí no hay, en sí, en sí no hay buena atención, no sé, están renegadas, amargadas. Los pobladores de la zona piden a las autoridades que en la posta de Ciudad Municipal se atiendan a emergencias en las tardes y noches, porque es una zona alejada y requiere de este servicio. El cuerpo del adulto mayor estuvo en la vía pública tapado con una manta por más de dos horas, a la espera de llegar el fiscal de turno, para que ordene su traslado a la morgue de Arequipa. ¡Gracias!